Los feriantes reclaman volver a trabajar, asegurando que se respetan los protocolos y que es una actividad que se realiza íntegramente al aire libre, con clientes que circulan caminando y así están muy poco tiempo detenidos en los puestos. En el caso de los feriantes hay muchos casos que con este año golpeado que tuvimos, su único medio de trabajo son las ferias y algunos sí tienen sus trabajos, si bien tienen la posibilidad de buscar y rebuscarse el dinero para llevar a su casa desde otro lado, hay muchos trabajadores que solamente se dedican a feriar. Y sería importante que ya que estamos en el aire libre, con protocolos y seguimos todas las consecuencias que el gobierno nos impone, que podamos trabajar y podamos disponer así de nuestro trabajo en plazas, porque nosotros no se olviden que trabajamos en plazas, no trabajamos en un lugar cerrado, nosotros nos atenemos a todas las consecuencias de lo que es protocolar, barbijo, alcohol en gel, cada persona que se acerca, y aparte socialmente y en este momento que uno está anímicamente muy abajo, viene muy bien comunicarse con la gente. Son cientos de puestos de trabajo, muchas familias afectadas, nosotros no dejamos de ver que la situación es compleja, el coronavirus ha llegado para quedarse un tiempo largo, y entendemos que los feriantes están llevando adelante en la medida que pueden los protocolos que se han establecido, unidireccionalidad, el uso obligatorio del barbijo, y vemos que por ahí lo que está en conflicto es la posibilidad de los gobiernos locales de controlar más que nada a toda la población que cumpla con esas normas. Entonces me parece que se tiene que abocar a medidas que puedan garantizar y protocolos más ajustados que puedan garantizar que la gente funcione, que los feriantes funcionen. Acá estamos hablando, como decía recién, de muchas familias, de muchos ingresos afectados, y nos parece que tiene que haber una resolución. En la legislatura ya se presentó un proyecto para debatir esta problemática que afecta a cientos de artesanos santafesinos. Nosotros entendemos que esta es una de las principales fuentes laborales, que hay que volver a reevaluar esas medidas, que está la posibilidad de que con la participación de todos estos actores sociales se pueda volver a discutir esas medidas, que haya muchas más campañas de difusión y de concientización respecto de todos los protocolos que se tienen que aplicar al aire libre. Creemos que es absolutamente factible que se pueda llevar adelante y que en este caso es por medio también de la articulación con los gobiernos locales que podemos empezar a poner en funcionamiento todas las ferias de nuevo porque lo que necesitamos acá es que el derecho al trabajo esté garantizado.